¡Suscríbete al canal! Hay que pensar que Star Wars es un mundo de monstruos, aliens y demás, así que nos vamos con los que su apariencia no pareciera ser de este universo. En primer lugar tenemos a un soldado rebelde, su nombre en inglés es Pruneface. Se traduce como cara de pasa, aunque en la figura de Vintage Colección se llama Orrimako. Este personaje está tuerto, tiene literalmente cabeza de pasa. Tiene una imagen parecida a la del alienete con rasgos de chango y ojos naranjas. Como mencioné en mi video de cosas que no sabías, este personaje es homofóbico ante los humanos. Otro que me parece muy desagradable es la cantante del Palacio de Yaba. Su nombre es Sai Snotuls. Esta mujer, si así se le puede decir, tiene un cuerpo con piernas largas, un abdomen gordo y deformado y una larga trompa. Su piel es amarilla con detalles en azul, y si no fuera ya desagradable, en Clone Wars se les ocurrió hacer un romance de ella y si lo dejó ti tuvimos que ver sus amoríos de estos dos seres. Todo para que ella resultara una traidora, o sea que aparte de fea traidora. Uno de mis favoritos, porque no todos los personajes raros me caen mal, es Wioslea. Este personaje fue planeado para el episodio 4, es una vendedora de chatarra. Ella sería la que compra la Spider de Luz cuando estos se van con Han Solo. Wioslea tiene una gran cabeza con muchos ojos viendo en todas direcciones. De su cabeza sobresalen dos antenas, su vestimenta es parecida a la de un Jedi, cosa que causó confusión. Su cuerpo lo podemos ver en la figura que salió, tiene patas de cabra. Vamos con dos que son de aspecto de insecto. Empezamos con Bratix. Este ser no recuerdo bien su historia, pero es de la época de la Nueva República. Tienen ojos negros, piel verde y cuellos largos. Son muy parecidos a las mantis religiosas, tienen 6 extremidades, 4 las usan como manos y las otras 2 como patas. A pesar de su aspecto salvaje son seres inteligentes. De hecho muy inteligentes. Vivían en comunidades grandes y algunos eran fuertes guerreros ya que sus extremidades eran poderosas permitiéndoles brincar muy alto. A este Jedi lo vimos en mi video de orden 66 número 2. De nombre de Igor Saret, su raza era Vipaen. Este ser parecido a un insecto volador, tiene grandes ojos y cuello largo, tiene alas y piel verde. Al igual que los Bratix este era un ser inteligente. Eran muy rápidos y ágiles para el combate cuerpo a cuerpo. Otra cosa que los caracteriza es que son muy altos. Este es uno de los que me han parecido de los más extraños. No contaré su historia pero diré que forma parte de un equipo de bandidos hecho por Han Solo después de la batalla de Yavin. De nombre Don Juan Quijote, una clara referencia a el Quijote de la Mancha. Este anciano se muestra en los cómics como un Jedi, o al menos eso dice él. Pero nunca se nos dejó nada en claro, su aspecto igual es muy parecido a Don Quijote. Y no solo tiene este personaje extraño esa patrulla de soldados, vamos con el siguiente. Jackson, este conejo humanoide igual formó parte del equipo de Han Solo. Era verde, con grandes orejas y a pesar de su aspecto de conejo, a este le molesta que le llamen así. Era muy hábil en combate cuerpo a cuerpo, ya que sus largas piernas le servían de arma. Vamos con los Sluisi. Eran seres humanoides de la parte de arriba, pero de la inferior tenían una cola musculosa muy poderosa. Estos seres eran muy disciplinados, eran adictos al orden obedeciendo siempre el protocolo. Estas características los hizo excelentes mecánicos, siendo esta su primer tarea a nivel galáctico. Y fueron de los primeros seres en usar tecnología avanzada en las eras antiguas. Vivían en el borde exterior. Vamos con algunas menciones honoríficas. En algunos cómics de The Old Republic podemos ver, al fondo de los escenarios, a Santa Claus o Papá Noel. En la Wikipedia viene marcado como personaje de la saga a Winnie Pooh. De hecho tiene la descripción que se ve en la imagen dicha por C-3PO. Y como último, uno que llevó cazando en figura ya bastante tiempo. Tic. Este ser lo vimos aparecer en las películas de los Ewoks. Se caracteriza por ser pequeño y muy rápido, siendo casi imperceptible a la vista del humano. Es un ser muy tímido, aunque una vez que alguien se gana su confianza es un buen aliado. Hasta aquí el video de hoy. Antes de irnos les quiero mandar saludos a Cristian Manuel, que ya tenía rato que me pidió saludo. Al Rodian Juancho que nos sigue desde Coruscant. A Kevin Pineda que me sigue por Facebook también. A la Twilight Beatriz que nos sigue desde Railot. Y a Fernie Silva que igual me sigue en Facebook. Y como saludo especial a Carlos Salinas que siempre está al pendiente de mis videos. Saludos emperador. Quiero comenzar una actividad, y es que escriban el nombre del personaje que muestro al final de mis videos en los comentarios. Así que, ¿quién es ese poke, perdón? ¿Quién es ese personaje? Recuerden suscribirse y dar like. Les dejo links a mis demás videos en la descripción. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!